Evangelio de hoy, sábado 11 de mayo de 2024, primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 18, versículos del 23 al 28. Pasado algún tiempo en Antioquía, Pablo marchó y recorrió sucesivamente Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Lo habían instruido en el camino del Señor y exponía con entusiasmo y exactitud lo referente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo, pues, se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron, Priscila y Aquila lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Decidió pasar a Acaya, y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Una vez llegado, con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dios es el Rey del Mundo. Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del Mundo. Porque Dios es el Rey del Mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios es el Rey del Mundo. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo de Dios de Abram, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Dios es el Rey del Mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 16. Versículos del 23 al 28. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor.